Una situación compleja, porque esa es la salida de un boliche, con gente que estaba alcoholizada. Esto empieza en la mañana del 27 de mayo. Los amigos... Fin de largo. Exactamente. Los amigos de Elegante estaban en un boliche de General Rodríguez que se llama Río. Elegante no estaba y Elegante estaba tocando en otro boliche de Capital. A las 6 de la mañana salen los amigos de Elegante a la vereda del boliche y uno de los amigos de Elegante se sube a su vehículo que estaba estacionado sobre la vereda. Insólitamente, en lugar de bajar rápidamente a la calle, hace unos metros sobre la vereda y casi que atropella a una mujer llamada Rosa. Casi la atropella. Una mujer llamada Rosa de 53 años. En ese momento interviene un hombre llamado Gastón, que la conocía esta mujer y que también conocía a los amigos de Elegante, y empiezan a pelearse en la puerta del boliche. 6 de la mañana, puerta del boliche, este hombre Gastón, que va a ser fundamental de la historia, se pelea con los amigos de Elegante. Media hora dura esa pelea. Este hombre Gastón, ya la cosa se había tranquilizado, o por lo menos eso creía él, se sube a su vehículo para volver a su casa, que casualmente queda en el mismo barrio y es vecino de Elegante, barrio Bicentenario. En el trayecto recibe un llamado. Hay una persona que lo llama a su celular. No lo tenía agendada esa persona. Atiende y era elegante. Que le dice, lo voy a decir con las palabras lo más tranquilo posible, pedazo de HDP, no te metas con mi familia o familia, algo así. La mafia. La mafia, eso dice él. Porque te voy a ir a matar y te voy a matar a toda tu familia. Corta este hombre, que ya estaba viviendo a su casa, pensando que había terminado todo. Lo llama nuevamente Elegante y le dice, estoy yendo para allá, te voy a matar a tu familia. Vuelve a cortar. Cuando llegan a... ¿El teléfono se comprobó que era de Elegante? Ese punto te lo voy a contar al final porque es fundamental. Me encanta, muy bien. Cuando llega a la casa este hombre, ve que había tres autos estacionados en la puerta de su casa, con los mismos amigos de Elegante que se había peleado en el boliche, que le estaban pegando a un primo de él. O sea, efectivamente querían seguir la pelea del boliche con la familia de este hombre. En eso llega la policía. La policía local separa la situación, o sea, termina con el conflicto, toma a los amigos de Elegante y no los aprende ni los detiene. Los empieza a revisar, a requisar y a tomarles los datos. Este hombre Gastón, con su familia, se aleja una escuadra de esa situación y en ese momento llega Elegante, arriba del BMW. Ve que a los amigos estaban con la policía, va hasta donde estaba este Gastón con su familia, que se había separado unas cuadras de donde estaba la policía, saca un arma por la ventana, réplica, arma original, en ese momento las víctimas no la pueden saber, le dice, subite porque te mato. Este hombre Gastón le dice, no me subo, y dice que empezó a amenazar, a apuntar a la familia. Finalmente este Gastón se sube, le dice, palabras textuales, te metiste con la mafilia, te metiste con la mafilia, ahora te voy a matar por perejil. ¿Dónde está Rosa? Rosa era la mujer que habían atropellado, que casi atropellan. La pasan a buscar a ella también, que Elegante de nuevo la amenaza con un arma a ella para que se meta al auto. Una vez que estaban las dos personas adentro del auto, empiezan a dar vueltas con el auto. 20 minutos dando vueltas. Pasan por un cementerio, Elegante frena el auto, se da vuelta y le dice a este Gastón, llama a alguien, porque Gastón es empleado municipal, llama a alguien, porque si no te voy a matar a vos y a tu familia, pedazo de gil. Levanta el teléfono Elegante, llama a alguien y le dice, prepará la quinta, que lo vamos a llevar al perejil este para matarlo. No, no. Porque tiene un campo. 20 minutos. Claro, porque tiene un campo Elegante. Y él evidentemente, Carlos Ken creo que tiene un campo. Y tiene una casa también en Banco Provincia. Bueno, ahí es donde lo detuvieron. Ese trayecto duró 20 minutos, hasta que le suena el teléfono Elegante y era uno de los amigos que le decía, che, quedate tranquilo, ya está, ya nos liberaron, era simplemente para requisarlos. Entonces Elegante lleva a las víctimas a una estación de servicio y los baja. O sea, si no los liberaban a los amigos, terminaba mal esto. Nadie sabe qué podía pasar. Ahora, terrible. Las amenazas eran permanentes, según dice la víctima, y ahora les voy a contar las pruebas que hay de... ¿Y las dos víctimas se conocían en común? Es que todos se conocen con dos porque todos viven en el mismo barrio del Vicente. ¿Y la víctima se la denuncia? La víctima, este hombre de Gastón, se presenta a la comisaría y cuenta, me pasa todo esto. La causa queda en manos de la fiscal Rodríguez de la UFI 9. Y ahí empiezan a investigar. ¿Y qué es lo primero que hace? Vamos a ver las cámaras de seguridad, dice la fiscal. Cámaras privadas, cámaras municipales y cámaras de un peaje. Y observan en las cámaras de seguridad que el BMW de Elegante hace el mismo trayecto que habían dicho las víctimas que hicieron en esos 20 minutos. Primera coincidencia. Segunda coincidencia. Los rastreadores satelitales de los celulares de las víctimas coincidían con el trayecto que habían hecho. Entonces ya con esta situación, ya la cosa era complicada. Hablan con los policías y los policías declaran que mientras estaban requisando o que estaban revisando, pidiéndole los datos a los amigos de Elegante, pasa Elegante con el BMW, baja la ventanilla y le dice dejen a mi familia 420, mafilia 420, dejen a mi familia 420 porque acá se va a pudrir todo. A la policía se lo dice. Bueno, con todos estos elementos, la fiscal ordena o le pide la detención al juez y ordena la detención y los allanamientos. ¿Y qué encuentran? Y acá voy a lo que vos decías. Aguardamos un segundito, Martín. Aguardamos un segundito porque le voy a preguntar a Guadalupe Guerrero que la tenemos acá. ¿Qué pena le cabría a Elegante después de toda la información que nos está contando muy bien acá Martín Candalaf? Mirá, hay varios delitos. Mínimo tres. Hay un concurso real de delitos. Con lo cual, las penas se van incrementando y se van sumando. No es mi especialidad, pero mínimo puede haber entre 8 y 15 años, creo yo. 5 y 15. Sumando todo. Entre 5 y 15. 5 y 15. 5 y 15 sumando todo. Y tengo que hablar en potencial. Habría, porque creo que el doctor Cipolla hoy dijo que el arma era de juguete. Creo que, bueno. Sí, pero acá estamos callados. Pero el secuestro no es... Va a hacer una defensa, pero... El secuestro va más allá de las armas. Acá hay privación ilegítima de la libertad. Después con todos amenazó. Eso es un delito grave. Pero cabía si el arma es de juguete o es de verdad. Eso no entiendo. Sí, es un atenuante de la pena porque, en definitiva, no hubiera podido... Matar a cabo. No hubiera se llevar a cabo, claro. Pero, en definitiva, igual. Los otros tipos penales sí son graves. La privación ilegítima de la libertad es grave. La amenaza coactiva es grave. Y aparte sitúa a las personas en todo lo que contaron después las cámaras de seguridad. Claro. De hecho, esta es una de las cámaras de seguridad. Esta es una cámara de seguridad privada que, por la calidad que tiene, no se ve del todo bien. Pero la fiscalía entiende que acá es cuando suben a una de las víctimas. Cuando Elegante sube a una de las víctimas. Ven, ahí está. ¿Ven ese momento? Sí. ¿Ven que hay una persona que se sube? Sí, sí, sí. Bueno, ese es el momento donde la fiscalía está segura que suben a una de las víctimas. Claro. Y después está la cámara de seguridad de la estación de servicio cuando los baja. Los bajan. Una vez que termina todo. Está todo grabado. Esa cámara de seguridad es fundamental. Y en uno de los allanamientos, puntualmente, en el del Banco Provincia, en la zona de Francisco Álvarez, a Elegante le encontraron un celular. Que no estaba a nombre de él, pero encontraron un celular. ¿Qué coincide? Ese celular es el mismo del cual la víctima recibe los dos llamados cuando está yendo del boliche a su casa. Sí. Mirá, yo les conté que recibió dos llamados de Elegante. Bueno, ese celular se lo encontraron a Elegante encima. Martín. Esa es la prueba fundamental. Martín. Ok. Clave. Si esto va preso, ¿se le arruina la carrera? No, se le termina. Bueno, se le termina.